Los Cabal. Les guste o no, la guerra es lo único que entienden. Les dimos su merecido. Devoradores de arena destrozados. Gigantes de polvo derribados. Segadores de hielo aniquilados. Hasta que nos confiamos y entonces Gowd nos dio la puñalada. Nos dejó sin aliento. Antes de que la vanguardia demostrara que la luz no es tan fácil de controlar. Debí haber actuado. Debí haber hecho pedazos a la Legión Roja. Pero no. Me quedé en el estandarte de hierro mientras nos arrebataban la gloria. Debería haber terminado antes de que nos separan. Antes de que nos usaran. Antes de que nos obligaran a aceptar como salvador a un asesino. Ahora, otra cabal vericista lidera una flota de Stenessus. Se acabó la espera. Estaremos ahí. Para detenerla. Hasta mi gente tiene una palabra para paz. Pero no la usamos. A la ligera. No te habría convocado si no lo dijera en serio. ¿Paz con los cabal? La oscuridad plaga los confines de este sistema. La colmena es su aliada. Por un lado u otro caerás. Como mi mundo. Emperatriz Keitel. Lamento tu pérdida. Todos hemos sufrido. Sugiero una alianza. Los cabal no se alían. Solo conquistan. Traicionó a su padre por Gowr. No creas que no te apuñalará por la espalda si le conviene. Mi padre era débil. No tenía ambición. Como tú. La humanidad solo sobrevivirá si el comandante expande sus horizontes. Únete a mi imperio. Serás comandante y miembro de mi consejo de guerra. Con mi ejército y tu luz, los cabal aniquilarán a la colmena. Luego, a la flota negra. Inclínate. No. Como quieras. Será mejor que te prepares, comandante. Afilaré mi puñal. Os veré en el campo de batalla.